Somos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Como lo anticipaba el día de hoy, nos acompaña Jorge Santa Cruz, periodista independiente y profesor universitario. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Ceci, muy buenos días. La saludo con el gusto de siempre a usted, a su equipo y a la audiencia. Al contrario, muchísimas gracias. Como siempre, ya sabe que es un placer que nos acompañe. El miedo, arma híbrida que favorece a Rusia y a China, pero también a Israel. El, platíquenos a qué se refiere con esto, profesor, por favor. Cómo no, Ceci, con muchísimo gusto. En el año 2010, el filólogo y filósofo Noam Chomsky publicó un libro que se tituló Armas silenciosas para guerras tranquilas. En ese libro, Chomsky detalló lo que él ha identificado como 10 estrategias de manipulación mediática. No referiré las 10, Ceci, porque el tiempo es corto, pero sí habré de referirme a las cuatro primeras. La primera de ellas es la distracción. Tener al gran público distraído en otros asuntos, en tanto que ocurren verdaderas calamidades sociales. Así, por ejemplo, vemos ahora que la tensión del mundo está centrada en las tensiones que hay en Europa del Este, mientras que los israelíes mantienen su operación genocida y de limpieza ética en Gaza y continúan los bombardeos contra Líbano. La segunda estrategia que definió Chomsky en el año 2010 es la de crear problemas para ofrecer después las soluciones. Repito, crear problemas para ofrecer soluciones. Y en este punto quisiera referirme precisamente al caso del Medio Oriente y al caso de Europa del Este. ¿Cuál es el problema que han creado la guerra en el Medio Oriente? ¿Cuál es la solución que tratan de impulsar el de dos estados? Aunque en realidad lo que los palestinos necesitan es que se haga un censo y que la mayoría determine o una votación y que la mayoría determine que quiere, pero no. Occidente trata de imponer la solución de dos estados que incluso a Israel le parece inadecuada. Y por el lado, Ceci, de Ucrania lo que se ve es que el problema es la guerra y la solución que seguramente propondrá Trump una vez que llegue a la presidencia de los Estados Unidos que regrese a la Casa Blanca es que Rusia se quede con los territorios que ha ocupado, que ha conquistado, que ha recuperado. Yo me refiero, por ejemplo, al Donbass, a Donest y a Lugansk. Chomsky ofrecía en su análisis de 2010 una tercera forma de manipulación, la gradualidad. Y vemos que se cumple al pie de la letra lo mismo en Ucrania que en el Medio Oriente. Van paso a paso, paso a paso. Y finalmente, la número cuatro que está muy relacionada con la tercera es la del diferimiento. Los grupos saben perfecto lo que quieren, los grupos de poder saben que es lo que quieren, pero mediante la gradualidad van convenciendo al gran público de que la solución que ellos proponen es la más adecuada. Perdón, Ceci, no sé si escuché su voz o no. No, adelante, profesor, adelante. Qué linda, gracias. Bueno, al contrario. Bien, en este caso, en el caso de Ucrania, ahora ya concretamente en Ucrania, lo que su servidor ve es que se lleva a cabo una propaganda, una campaña de propaganda paralizante, que, como dice Chomsky en su Estrategia de Manipulación Nº 6, provoca más miedo que reflexión. El 21 de noviembre pasado, hace cinco días, el New York Times difundió un material según el cual algunos funcionarios anónimos de Estados Unidos y de Europa se habrían pronunciado porque Estados Unidos recuperara la estrategia de la disuasión frente a Rusia y aún más que enviara armas nucleares a Ucrania para atacar posiblemente a Rusia. Bien, este tema sería muy delicado si se llevara a cabo, Ceci, lo cual, sin embargo, su servidor ve poco probable. Quien habla tiene un comunicado oficial del Instituto Internacional de Estocolmo para las investigaciones acerca de la paz, un documento que está fechado el 17 de junio de este año, 2024, según el cual en el mundo, en enero de 2024, había 12,121 cabezas nucleares, según las estimaciones del CIPRI. Así, esas son las siglas del Instituto, Ceci. Bien, en el mundo hay nueve potencias nucleares, las enumera el CIPRI, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia, China, India, Pakistán, la República Popular Democrática de Corea, o sea, Corea del Norte y finalmente Israel. Entre estas nueve potencias suman 12,121 cabezas nucleares, insisto, según las estimaciones del CIPRI. Ahora bien, de esas 12,121 cabezas nucleares, 3,904 están listas para utilizar, 3,904, y 9,585 están almacenadas. El tema está en que, según el CIPRI, el 90% de los arsenales nucleares están repartidos entre Estados Unidos y Rusia. ¿A qué quiero llegar? Aquí, si de veras Estados Unidos y Rusia utilizaran sus arsenales nucleares, la destrucción sería prácticamente global. Y se acabaría el negocio, se acabaría la vida y se acabaría el negocio, porque la guerra es un gran negocio. Entonces, ya para concluir, ¿qué es lo que visualiza su servidor? En función de lo que había dicho la semana pasada, de que se ve difícil una guerra entre Rusia y Estados Unidos, a eso su servidor le agrega que se ve difícil que la guerra sea nuclear, porque las consecuencias serían devastadoras. Entonces, retomando a Chomsky en sus estrategias de manipulación que se publicaron en el 2010, las llamadas élites o grupos de poder de uno y otro bando, sí crean problemas para ofrecer soluciones. Los problemas son las guerras en Medio Oriente y en Europa del Este. Las soluciones son, desde la perspectiva de su servidor, que Rusia se quede con lo que ya tiene ocupado en Ucrania y que Israel se quede con lo que le ha robado, con lo más que le ha robado a los palestinos. Entonces, es una estrategia gradual que pretende que la opinión pública se asuste tanto, que diga, bueno, uff, prefiero esto a que ocurra una hecatombe. Aunque al decir prefiero, uff, esto, se atropellen los derechos de las personas inocentes, lo mismo en Gaza que en Cisgordania o en Ucrania. Cuando digo personas inocentes, no me refiero ni a Zelensky, el presidente ucraniano, ni al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿Qué se prevé? Que si no pasa nada extraordinario, Trump asuma la Casa Blanca, el poder en la Casa Blanca, el 20 de enero, y que comience a negociar la paz con Putin. Se verá entonces que Estados Unidos comenzará a enconcharse, válgame la expresión, y este enconchamiento permitirá que se siga expandiendo China con el apoyo de Rusia, tal y como lo previó en el año 2016, el que fue secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, y quien lo expuso así en un libro que está a la venta por ahí, que se llama Orden Mundial. Ceci, ese es mi comentario de hoy. Y en este sentido, respecto a lo que comenta, ¿qué pasaría con Ucrania, profesor? Ucrania quedaría dividida, la parte estratégica de Ucrania pasaría a Rusia, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, etc. La otra parte quedaría asociada a Occidente, sin que Occidente la incorpore a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Sería como que una nueva edición de la Alemania de 1945. Perfecto. Y ahora la otra pregunta. En este otro conflicto con Israel, ¿qué pasará con los palestinos? Leí hace unos momentos unas declaraciones, entiendo que debe salir el ministro de Finanzas, espero que la memoria no me falle, en el sentido de que Israel se puede quedar con prácticamente la mitad o más de Palestina y reducir a la población en los próximos años. Y como lo había dicho Netanyahu, donde hay fuerzas israelíes es soberanía israelí. Entonces, para no rodear, se consumaría el despojo en agobio de los palestinos, en contra de los palestinos, y comenzarían a expulsarlos para que Israel mantenga el proyecto de construcción de eso, de lo que ellos llaman el Gran Israel. Así es. Pues muchísimas gracias, profesor Jorge Santa Cruz. Así es como se mueven los hilos del poder en el mundo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias al profesor Jorge Santa Cruz. Con esto llegamos al final de esta emisión. Yo soy Cecilia Saldaña. Que pase excelente día. Los espero mañana. Hasta la próxima.